¿Cómo te sientes María Chibuda? Que no sea el primero, como dicen. ¿Qué se espera de María Chibuda en este 2020? Bueno, acabamos de hacer una colaboración, Nick y Jan, que aproximadamente creo que para el final de abril o marzo, ya sea en la calle, donde ya tengo una participación mucho más aguda, donde simplemente Nick y yo somos los dos que vamos a compartir crédito en ese tema. Viene algo con Search de Panamá y siguiendo trabajando y con la misma querella y tratando de organizar el género urbano de la República Dominicana, de que sea diferente. Fajado en eso y trabajando en muchos proyectos paralelos a lo que tiene que ver con comunicación. Voy a Europa, mi cuarta gira a Europa, no a Barcelona, no a Madrid. Voy a Europa, arranco en Alemania, Frankfurt, Alemania, todo lo que es, vamos a Londres a llevar un concepto de animación, cuento, música y haciendo algo diferente para vernos diferente, para no morir ahí en la orilla, como dicen. Tú sabes que este es un país que le encantan las cifras y pocas personas se atreven a darlas, sin embargo tú nunca has sentido temor a expresar cualquier movimiento que permita a los demás crecer. Con relación a este tema de coautoría con el que lograste el Grammy con Rosalía, aproximadamente cuántos ingresos te ha generado ese tema? Bueno, cuando tú hablas de un tema que tiene más de 100 millones de views, ya de ahí tú vas definiendo el primero con, creo el primero donde la bandera de la República Dominicana está envuelta con un millón de views, ahí tú sacas cuenta. Estamos hablando que lo que está pasando con ese tema ahora, Netflix lo ha tomado para una serie, el chequecito son buenos. Pero dame cifras, porque tú, a mí me gusta, porque tú siempre dices cifras, dame cifras, dame noticias, porque esto es la exclusiva José Peguero, esto no es chichihuahua.com. Bueno, yo siempre he dicho algo, desde que salió el disco y según los reportes han ido, yo tengo medio millón de dólares bajo un colchón que no lo necesito para comer, gracias a Dios. Y gracias, o sea, es que uno habla de cifras, de modo jocoso, como no estamos tratando de frontear a nadie, no estamos tratando, sino es mandando un mensaje de que si se pueden, si se hacen las cosas con calidad, se pueden lograr las cosas, trabajando, consistencia, disciplina. Y gracias a Dios tenemos eso abajo del colchón, como decimos literalmente. O sea, que gracias a este tema se logró conseguir la cifra de medio millón de dólares. Gracias a Dios sí, solamente faltaba la firma mía para lo de tomar el tema para una serie de Netflix. Ya tú puedes saber cuando Netflix le da a una serie anglosajona, que es importante, mis latinos son latinos, pero el mercado anglosajona está consumiendo mucho lo que estamos haciendo y que está de más decir, agradecer a todo ese público que siempre apoya cada una de mis locuras. Tú estás ya fuera de la plataforma de Telemicro. Correctamente, correctamente. Ya entendía que cumplí un ciclo, ya me estaban cohibiendo de muchas cosas, ya se me había pedido cumplir ciertos horarios que ya yo no podía cumplir, un sinnúmero de requerimientos y cláusulas en mi contrato que ya yo entendía que no podía cumplir por presiones laborales. Y entendía que ya hice lo que tenía que hacer. Entré a llenar un espacio, creo que lo logré, creo que lo hice, salió un Grammy, salieron muchas cosas de allí. Creo que los resultados están ahí. Ningún locutor en la historia de esa plataforma lo había logrado. Entonces yo entiendo que ya cumplí un ciclo y agradezco a Grupo de Medios y Telemicro por la oportunidad ahí, pero debo moverme, debo continuar trabajando. ¿Hacia qué emisoras pretende entonces establecerte y si has recibido alguna oferta para entonces integrar alguna parrilla? Bueno, ofertas de más sabido. Por eso como te estoy diciendo, tentativamente yo estoy haciendo bastante dinero con mi proyecto paralelo, mi proyecto personal de comunicación, de animación. Soy el en sí más caro de la República Dominicana. No me gusta hablar mucho de número porque puede sonar arrogante, pero yo soy el Anthony Santos de la industria en este momento en cuanto a lo que es animaciones populares, en cuanto a lo que es personajes, en cuanto a lo que es influencers. Yo creo que lo estoy haciendo súper bien. Voy a, como te dije, voy a Europa ahora, al continente europeo, un mes completo. Entonces tengo bastantes cosas que todavía como que las ofertas no han sido buenas. ¿Cuáles son las frases populares que pretendes pegar este año y si ya las tienes registradas? Claro que sí están registradas. Vayan a mi banco de datos, VMI, están registradas porque ya las ideas, todo lo que hacemos está registrado. ¿Cuáles son esas frases populares este año? La frase de María Chibuda para 2020 populares. Hay una frase que voy a empezar a trabajar, te la voy a dar a ti como permiso. Dásela al que la tiene. Dásela al que la tiene, popularmente todo el mundo entiende. Si fulano es bueno en algo, dáselo. No le quite. Ah, pero él es bueno porque lo empujaron. Él es bueno porque... Dásela al que la tiene. Yo creo que la vamos a llevar a un lugar, más o menos esa es la idea, porque las otras ya están protegidas, con unos asuntos ahí corporativos que no puedo sacarlas al aire aún todavía. Recuerda al público, ¿cuáles son esas frases que tú has pegado, frases populares? Bueno, tenemos una frase que fue para mí la más importante porque hicimos campaña de concientización. Así no, tienes que manejarte mejor, que la usó Inchuan creo que es, que la usamos para una campaña de concientización de Semana Santa. Wow, qué movie, el anillo, ¿para cuándo? ¿Para cuándo ha andado el mundo todavía? Tenemos un tema ahí que gracias a Dios Jennifer López la catapultó al mercado que tenía que llevarla. Pero hay muchas, hay muchas ahí. Así que le exhorto a todos que me sigan, Mariachi Buda, para que vean una película, una serie de Netflix totalmente en vivo. Ahí está. Gracias Mariachi por tu conversación, que sigan los éxitos y que siga obviamente triunfando a nivel nacional e internacional. Tú sabes que te aprecio y te respeto mucho. Gracias a ti, tú eres de los pocos comunicadores que yo personalmente se la doy porque la tienes. Gracias, Mariachi. Bendiciones, hermano. Seguimos. Bendiciones, hermano.